El profesor Álvaro Costa, muy reconocido en la comunidad educativa por su trabajo en robótica que lo ha llevado junto a sus alumnos a distintos lugares del planeta, muestra también su pasión por la música y la composición. Levanten las manos es el título de su último trabajo. La canción tiene un hondo mensaje espiritual en medio de la pandemia que ha sumido a la humanidad en la incertidumbre, pero sin perder ella nunca la fe. Esta canción nace de una reflexión bíblica, donde Jesús nos indica a estar en casa y hace parte de lo que vivimos en este momento. Quedémonos en casa y levantemos las manos. Levantar las manos significa pedirle a Dios. A permanecer en casa es la invitación de la canción del profesor Acosta que nos pide levantar las manos esperando así de lo más alto el regreso a la normalidad perdida. La canción de la canción del profesor Acosta